Increíble, sí, increíble los planchados aquí en peluquería Frandulero Luis a 5 dólares cualquier porte de cabello. Miren, miren mi amiga que es ambísima, el antes, miren y ahora el después. Miren, miren, miren a 5 dólares los planchados. Increíble como quedan los planchados aquí en peluquería Frandulero Luis a 5 dólares. 5 dólares cualquier porte de cabello. Si tú quieres un planchado así como este, saca tu cita al WhatsApp 0986 11 8076. Estoy ubicado en Venezuela entre las 11 y las 12. Increíble, ¿te gusta el planchado? Sí, amigos, no se olviden de venir a la peluquería Frandulero Luis. Queda increíble. ¡Gracias!